El 25 de mayo es el inicio de nuestra independencia. Significa que tenemos la libertad de ser lo que queremos ser, de decidir y hacer lo que creemos que es mejor para nosotros mismos. Somos independientes para construir la Argentina que queremos y crecer con toda nuestra propia fuerza. Es hora de ejercer esa libertad para independizarse del atraso. Una independencia que solo depende de la voluntad y actitud de cada uno. Más que nunca es hora de transformarnos, de ser todo lo que como nación queremos y podemos ser.